Qué bueno que dijo lo del acoso hacia hombres, porque pareciera que aquí solo se está defendiendo. Yo trabajo muy de cerca con el Observatorio del Acoso Callejero, que es la que impulsaron esta ley del acoso callejero. Y la verdad es que lo primero que pasó fue que nadie creía que esto era un tema. Cuando empezaron a hacer el llamado que todas las mujeres, niñas, mujeres, reclamaran, pusieran abiertamente su denuncia, fue increíble la cantidad de gente y de hombres también. Cuando todos se den cuenta que esto es para niños y niñas, para hombres y mujeres, que nadie, ni hombres ni mujeres, tienen que ser acosados o traspasar el espacio que tiene tu cuerpo, tú decides, hombre y mujer, yo creo que la conversación cambia y hablamos de derechos humanos y hablamos de igualdad y hablamos de feminismo.